Bueno y la noche de los espíritus tendríamos que tener un chamar aquí que han pensado en todas las banderas nos va a hablar Lucía bueno nos lo va a presentar también porque yo no la conocía y es muy interesante porque el chamarismo invoca también los espíritus y también hace también curaciones y bueno ella nos lo va a explicar mejor aunque habla en inglés pero nos va a traducir un poquito hace un poquito de la introducción preparada con unas cartas especiales que dice que son cartas de tarot y chamanismo si correcto ella es Linette Azad primero se llama Linette Azad no habla español y es una chamán vale eso es lo que veis aquí son tarot pero claro no de lo normal que te echan las brujas que conocemos son de chamanismo chamanismo diferente y especiales bueno pues ella que nos habla un poquito de lo que va a ser esta noche bueno esta noche como también Linette es una amiga una amiga nuestra de la familia nada se ha ofrecido en realidad venía a cenar con nosotros a pasarlo bien pero se ha ofrecido muy amablemente para los clientes para los amigos que están aquí de contestar a unas preguntas obviamente no las vamos a tener aquí toda la noche trabajando pero de forma gratuita uno se puede acercar tengo una pregunta ella va a a preguntarle a su tarot ¿porque no le preguntas algo? miramos ¿sabes que te dice? no yo no yo te dejo a ti ella que nos cuente que consiste su trabajo ¿nos puede traducir que en que consiste su trabajo? ella quiere saber sobre tu trabajo me ayuda a las personas que tienen bloques con la energía y me ayuda a mover la energía que causa una enfermedad en sus vidas y por qué se repite los mismos patentes en sus vidas así que me ayuda a la enviar la energía si no me pierdo ella ayuda a las personas a quitar los bloqueos los bloqueos energéticos que tiene en su vida en el camino de su vida por cosas del pasado de otra vida y ella ayuda a quitar esos bloqueos ¿de acuerdo? ¿cómo lo va a hacer? eso lo tiene que decir ella debe ser difícil ¿no? de bloquear hay muchas formas de hacerlo pero a veces la gente quieren venir con una pregunta y quieren saber un poco sobre el futuro ¿me voy a comprar propiedad? ¿me voy a comprar una promoción? así que es donde el tarot se pone en juego pero hay mucho más detalle detrás no es solo sobre contar el futuro sino también sobre curar el pasado sí ok se empieza con la gente llegando y haciendo una pregunta me voy a comprar la casa voy a tener ese trabajo voy a encontrar pareja y ella como que puede predecir el futuro pero hay mucho más atrás de todo esto de esta predicción hay una conexión que ella puede hacer ¿de acuerdo? bueno pasamos a hacerte una pregunta ¿sí? ¿puedo preguntarle una pregunta? sí puedes preguntarle ¿puedo preguntarle? bueno quiero preguntarle saber ¿cómo va a ser para mí el próximo año 2019? ¿cuál es la wedding? ah ella quiere saber qué año el próximo año 2019 va a ser para ella ¿para ti? ok ¿cuál es la africana? sí ella es de Sudáfrica viene desde Sudáfrica eso no lo he dicho antes muy importante porque esta forma es la forma de África de empezar el ritual es igual ok ¿y lo hace con piedras? son piedras sí qué bonita tiene cuarzo de todo tipo ¿no? todo tipo ella trabaja mucho con piedras la verdad que hace una noche un poquito terrorífica ¿no? con la lluvia tormenta todo ayuda ¿eh? bueno qué original esas cartas sí diferente ¿verdad? si no quiere contando lo que va saliendo ella me dice porque yo no tengo ni idea es para ti es para ti es para ti aparecerá una persona nueva en tu vida y te vas a divertir mucho con él hay dinero hay dinero que llega muy bien muy bien muy bien porque dice porque dice que aparece porque aparece como algo nuevo creo interpretar a nivel profesional que aparece como una oportunidad y tú te lo vas a pensar mucho te va a traer mucha suerte así que 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 básicamente hay mucha con las cartas hay mucha divertida que viene a tu lado básicamente básicamente vas a empezar una nueva nueva vida comienza a 40 vas a tener una vida espontánea y divertida y vas a crear una vida espontánea y ves y ves y te vas a crear muchas cosas para tu futuro y te vas a hacer cosas que no has hecho antes será un año donde vas a a empezar cosas nuevas como un nuevo como empezar de nuevo pero con mucha alegría mucha felicidad y mucha suerte bueno pues eso está bien yo creo que la vamos a dejar que siga con otras personas que quieran también hacerle una pregunta ¿no Lucía? muchas gracias yo estoy muy contenta muy feliz gracias bueno gracias Lucía tú te reservas tu pregunta para luego ¿no? yo sí vale luego me lo cuentas lo que te diga y para ti nos vemos el año que viene a mí me ha hecho a ver a ver si ha acertado bueno queremos que sí gracias gracias a ti Elena gracias 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 Gracias.